buenas tardes o buenos días a todos gracias por estar con nosotros conmigo aquí estoy fuera de la iglesia de holy cross haciendo una grabación para prepararnos por el día cuando vamos a comenzar la santa misa quiero decirle que estamos aquí para porque vamos a comenzar la misa cuando la ciudad de la ciudad de Nueva York llega a fase 2 fase 2 es ahora diferente por cada área de la quirócesis las candados más al norte ya van a abrir el martes por fase 2 puede ser que tendremos algunas semanas más antes de que estamos abriendo fase 2 pero la buena noticia es fase 2 ahora por decisión del comedor será cuando podremos tener misa diaria bodas y funerales y bautizos entonces casi estamos ahí pero de antemano quería avisarnos cómo vamos a abrir y darle esta actualización sólo vamos a entrar por una sola puerta aquí entonces por aquí estoy aquí al lado tenemos la casa de retiros acá estoy entrando la iglesia aquí este lado vamos a tener las puertas abiertas porque no queremos que estemos tocando va a fijar primeramente que aquí no habrá algo bendita no vamos a tenerla hasta que hemos recibido el todo está bien obviamente voy a ser mi genuflación al santísimo pero quería decirles que si van a fijar que la la iglesia está distinta al llegar al templo ya tenemos el templo dividido en dos partes esta parte que es el lado derecho en que senteremos las personas individuas cada otra banca aquí está cerrada abierta cerrada abierta para dejar espacio para distanciamiento social esa es la idea por este lado las personas que vienen individualmente por el otro lado de la iglesia vamos a dividirnos de otra forma porque gente que vienen en múltiples como una familia sea de cinco o más o simplemente una pareja van a poder sentarse en los bancos aquí por la dirección de los ministros de hospitalidad pero separando dos bancos aquí y uno en que la familia entera puede estar aquí o puede ser casi tres parejas pero así será el distanciamiento y separamos dos bancos de nuevo así es como lo vamos a hacer aquí entrando los confesionarios no vamos a usar pero estas escaleras son las zonas en que tendremos la oportunidad de confesarnos porque ahí se puede tener la privacidad también distanciamiento en la santa misa no vamos a moranguillos adultos ni niños porque están diciendo que ahora mejor esperar también tendremos tres lugares por la distribución de la comunión en cada costado y también en la parte central pero en el piso vamos a indicar tres vamos a poner puntitos indicando seis pies por cada persona que quiere comulgar estamos comulgando por dirección de la arquidiócesis en la mano por seguridad así y qué pasará si más gente llega que cabina porque es 25 por ciento si sobre 25 por ciento vamos a abrir una segunda misa en el gimnasio los domingos la primera fase es misa diaria luego misa dominical pero en este tiempo estamos ahí todavía por misa diaria cuando fase 2 comienza no ha comenzado todavía pero queremos estemos listos cuando llegue este momento muy bien vamos a hacer algunos otros cambios en la misa diaria comenzaremos con misa a las 8 en inglés pero en vez de termina las 9 dándonos tiempo para limpiar la iglesia he decidido mover la misa a la noche a las 7 y 15 no solamente para sanitizar la sanitizar el templo sino también aprovechar nos fijamos de hasta 400 personas estaba asistiendo la el rosario nocturno nos parece oportuno que intentemos por lo menos tener la misa en la en la noche por este tiempo vamos a ver a las 7 y 15 tal vez rosario a las 6 45 antes de la misa es la idea que vamos a intentar con cuando abrimos entrando en fase 2 muy bien tal vez vale la pena decir no estamos obligados a sentir asistir la santa misa ahora el arzobispo ha dispensado todos los católicos de la arquidiócesis entonces si uno está enfermo o también si uno se siente no se siente cómodo de venir a misa que no venga no es pecado porque tenemos la dispensación del arzobispo de no asistir entonces si tendremos esta seguridad que podemos quedarnos en casa tranquilmente nos dicen mis amigos sacerdotes de otros diócesis en que ya han abierto sus iglesias que la gente son muy cuidadosa y no están moviendo en más en gran cantidades por eso y si es necesario los las personas extras que no caben vamos a abrir una segunda misa no transmisión en vivo sino otra misa después de 10 y 30 en español y la misa a las 12 y 30 en inglés los domingos a ver me imagino que no será necesario al comenzar pero por si acaso vamos a estar listos eso es ese es el aviso que quería dar yo sé estoy faltando mucha más información que podemos pero quería dar esta actualización porque muchos me preguntan padre cuando vamos a abrir y todavía no tenemos fecha aquí en la ciudad de Nueva York pero pronto será una vez y tan pronto como comencemos con fase 2 de la ciudad de Nueva York por mi propio nombre con nuestros diáconos del padre Vicente quiero decirles que les extrañamos mucho estamos tan súper ansiosos que volvamos a volvamos a la santa misa pero quería hacer este vídeo para que nos demos cuenta más o menos cuáles son las ideas por favor comparte este vídeo con los que tiene pregunta de cuándo vamos a hacer y una vez que tengamos más información vamos a compartir con ustedes muy bien muchas gracias queridos hermanos les quiero dar una bendición el señor esté con ustedes con tu espíritu la bendición de Dios todopoderoso padre hijo espíritu santo desciende sobre ustedes permanezca para siempre amén nos vemos muy pronto aquí en la santa misa hermanos ok muy buenas noches gracias 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 mainly